¿Qué hacer en Semana Santa? Ciudadanos fronterizos, tanto de Juárez como del Paso, suelen preguntarse ¿Qué hacer en estas semanas de festividad? Pues siendo dos ciudades tan cercanas, tienen la posibilidad de conocer las actividades y los lugares más icónicos de cada una de ellas. Cabe recalcar que siendo dos comunidades divididas solamente por el río Bravo, su verdadera diferencia se encuentra en la cultura y tradiciones impuestas por cada uno de los países. Pues, como es bien conocido, en los Estados Unidos se tiene la tradición de celebrar la primavera y las festividades del conocido Conejo de Pascua, donde esconder huevos con pequeños regalos para los niños es algo muy común, así como también lo es el regalar dulces en forma de conejos y huevos. Mientras que en México, las tradiciones van más encaminadas a la religión. De este lado de la frontera, se conserva la celebración del Viacrucis, la misa, las actividades parroquiales, el jueves y el viernes santo. Y lo mágico de estas ciudades tan cercanas se encuentra en la mezcla de las tradiciones, pues en Juárez, tanto como en el Paso, se comparte el seguimiento de las actividades religiosas y también saliendo a los parques a esconder huevos y regalarle dulces a los más pequeños. Una de las actividades más comunes que puedes realizar en ambos lados de la frontera es visitar el Parque del Chamizal, ya que comúnmente esto se frecuenta durante estos días festivos. Por el lado de Ciudad Juárez, te recomendamos darte una vuelta por el Centro Histórico, un lugar donde encontrarás muchos de los más icónicos y emblemáticos sitios de esta ciudad, donde también conocerás los comercios locales como restaurantes, puestos ambulantes, entre muchas más cosas que vuelven emblemático este sitio histórico. También es importante recordarte, darte una vuelta por los museos que se encuentran en esta zona, como lo es el Muref, un museo dedicado a la revolución y al importante papel que jugó esta frontera dentro de ese conflicto armado. También, no se te olvide pasarte a la Sala de Arte Germán Valdés, un museo dedicado a la vida, a la historia y a la memoria de Germán Valdés Tintán. Familias juarenses también suelen visitar uno de los parques más emblemáticos de esta ciudad, como lo es el Parque Central Poniente, hogar de la tan famosa jirafa Modesto, así como de algunas otras especies de animales. En este sitio puedes realizar diferentes actividades, ya que hay actividades para los más pequeños y también para los más grandes. Puedes, desde explorar todas sus áreas, conocer toda la fauna y flora que nos ofrece este parque, hasta pasearte en el lago piloteando una lancha. Sin mencionar que también aquí realizan diferentes eventos culturales y completamente familiares. Otros que no se quedan exclusos de esta festividad son los teatros y los escenarios, pues durante la Semana Santa se llevan a cabo muchas presentaciones en los grandes y pequeños teatros de la ciudad, que no te puedes perder, como lo son el Auditorio Benito Juárez y el Centro Cultural Paso del Norte. Así tampoco puedes olvidar el visitar los foros culturales que existen dentro de la ciudad, como lo es el ahora conocido Foro Café. Y por último, no puedes olvidarte de visitar la Avenida Juárez, un sitio histórico para nuestra ciudad. Pues aquí se encuentran los bares, antros, centros de diversión y fiesta más conocidos de toda la urbe. Y claro que la vecina ciudad del Paso no se queda atrás, pues también nos ofrece muchos sitios donde pasar estas vacaciones de Semana Santa. Como lo es el Parque Azcárate, un parque con mucha historia dentro de esta ciudad y que cuenta con áreas recreativas para niños, un lago donde podrás ver a los patos y muchas actividades más. Puedes darte una vuelta por el Chamisal del Lado del Paso. Disfruta de sus áreas verdes, sus amplios espacios y de tener un buen día con tu familia. También el Parque Estatal de la Montaña Franklin. Aquí podrás realizar campismo, senderismo, entre otras actividades recreativas. También, ¿por qué no darte una vuelta al Teatro Plaza? Un lugar emblemático para esta ciudad donde podrás disfrutar de las mejores presentaciones en el Paso. No olvides visitar el Zoológico del Paso, donde encontrarás una gran variedad de especies y aprenderás conviviendo con estos animales. También, sin olvidarte de pasar a todos sus restaurantes, bares, antros, así como a sus museos y bibliotecas. Entonces, ya sabes qué hacer en Semana Santa. Compártenos tus actividades. Dinos, ¿qué harás tú para estas festividades?